Vamos, eh. Vamos con la pelea, eh. Grey Fox, fuiste, ¿no? Sí, Grey Fox, bienvenido. Gracias por seguir. Ahora sí. Listo. Estamos respirando un poquito. Ya fue. ¡No! ¿Por qué se está labiando tanto? Me acabo de sacar 1.062 de vida, boludo. ¡Carajo! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Eh... Bueno, gente, espero que les haya encantado el... No, 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 vos no, vos no.